Continuamos en el desarrollo de las noticias aquí en Info3. La Comisión de la Escuela de Zamba, emperatriz del progreso, trabaja para comenzar las obras de su cuadra de ensayos y un salón comunal para presentar servicios a la comunidad de la escuela y vecinos de la zona que lo deseen usar. También se comenzará y se comenzó con la venta de las camisetas de la escuela y tapabocas. Sí, efectivamente, nosotros recibimos la invitación de unos amigos ahí que integran la directiva de emperatriz del progreso y fuimos a integrarnos para dar una mano, para trabajar con ese barrio ahí. Tuvimos la satisfacción, digo, que ya estaban firmados los convenios con el Ministerio de Transporte y Obra Pública y la Intendencia Departamental, a la cual se consiguió un cómodo acto por el terreno. Y ahí, bueno, esperando una documentación que estaban pendientes para iniciar las obras que van a ser en beneficio de la comunidad del barrio y para todos aquellos que necesiten un día utilizarlo, que va a ser una cuadra de ensayo y un salón comunal. ¿Esa era la meta para este año mismo? Sí, era la meta para este año y aprovechando que ya con lo de la pandemia se suspendió el carnaval, bueno, vamos a trabajar de firme para realizar esa obra entre prácticamente todos los integrantes de la comisión, los que van a estar dando una mano ahí para levantar las paredes de ese salón y muros y una cancha multiuso para que los niños y la sociedad allí que necesiten va a estar a la orden para que se pueda utilizar. ¿Habrá alguna vinculación entre la escuela y el club de fútbol Progreso para que puedan trabajar unificados con el apoyo del barrio? Yo pienso que sí, porque están todos juntos, digo, en cualquiera de las oportunidades cuando la escuela desfila, los gurises del barrio son los primeros en juntar la barra y armar un ala para salir a desfilar en el barrio. Tienen muy empoderado lo que es el nombre Progreso, digo, tanto como escuela como la institución Progreso del Deporte, es uno solo ahí en el barrio y van a estar trabajando juntos. ¿Habrá alguna otra actividad de recaudación, o sea, RIFO, ¿están previstas alguna otra actividad de este tipo? Sí, en este momento ya la comisión ha alargado a la venta los buzos que identifica la escuela de samba de imperativo de progreso, buzo y tapabocas, digo, a lo que algún simpatizante de la escuela que quiera puede comunicarse con los compañeros de la comisión y ellos van a estar informando porque eso va a ser sobre encargue para traer los pedidos que se necesiten entregar en esos momentos.